Sí hemos sido absolutamente responsables de poder desarrollar toda una estrategia que nos permita definir con absoluta claridad dónde exactamente y bajo qué condiciones se deben abrir estos centros educativos. Insisto, la apertura semipresencial es un proceso gradual, era importante hacerlo cuanto antes y no solamente es en el tema gubernamental, sino que no gubernamental, y por eso don Carlos Héctor nos acompaña también hoy día, porque es importante explicar cómo vamos avanzando en este sentido, somos complementarios. Y en ese sentido, Renato, estamos listos para compartir con una estrategia muy interactiva que va a permitir que padre de familia, madre de familia, educando, docente, el pueblo en general puede entrar a un sitio, al portal educatracho nuestro, de la Secretaría de Educación, y desde ahí pueda constatar y revisar qué centros educativos son los que están habilitados en su municipio. Y pues seguramente en un momento podremos interactuar en una pantalla para mostrarlo. No, 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 de eso se trata.